Bueno, estamos aquí con el doctor Antonio Díaz Roca, que es un otorrinolaringólogo muy importante en Marbella y en la Costa del Sol. Aparte es el vicepresidente de la Academia Gastronómica de Marbella. Y entonces, él es un asiduo todos los miércoles, antes era los jueves, ahora los miércoles, y con un nuevo local, como bien conocéis, y entonces que nos va a decir... Pues nada, que efectivamente, en la Academia Gastronómica llevamos 25 años, este año hace el de 25, y estamos muy a gusto, con tres o cuatro miembros nuevos que tenemos, y estamos en un local nuevo en el Club Náutico, muy bonito, en el centro de Marbella, que allí tenéis vuestras casas cuando queráis. Tenemos una cena los miércoles, y estamos muy a gusto con un amigo antiguo y nuevo de ahora, como he dicho antes. Así que, lo que necesitéis. Y además aprende mucho, porque como ha evolucionado tanto esto de la gastronomía, que ha pasado a ser una cocina vanguardista, y se aprende tanto de ella, de verdad que está muy a gusto, y además como va ahí siempre, todo tan en orden, todo realmente bonito. Se nos ha ido el cocinero, el cocinero se nos ha ido. Ah, sí. Creo que es una cocina, me lo ha dicho Eduardo, de una cocina, así que, a ver, a ver, las ideas que trae, las ideas que trae. Sí. Pero nada, aquí estamos en la feria. Se han hecho muchas actividades, presentaciones de libros, se han hecho en la Academia Catas, Catas de Aceite, por ejemplo. Yo me enteré lo que es el aceite de oliva, las distintas variedades que hay, gracias a una cata que se celebró, han venido de Portugal a hacer una exhibición también de vinos de Oporto. Sí, muy bonito. Y total, que hay muchas... Vino una, hace dos, miércoles o tres, vino una cata de vino de Ronda, de una bodega nueva que hay en Ronda, que tiene una bodega que era el antiguo monasterio de los trinitarios de Ronda, que le han hecho una bodega ahora, y es una preciosidad la bodega. Y estamos invitados, la Academia Gastronómica, a ir a Ronda a final de este mes. Pues nos apuntamos, José Luis. Pues nos apuntamos. No, no, nos apuntamos. Si me hablas de Ronda, que es mi tierra, yo me apunto ya, así que, José Luis, me apunta, ¿vale? Nos van a enseñar aquello, nos van a dar de comer en Ronda. Venga, pues nosotros hacemos reportaje. Muchas gracias. Muchas gracias, que lo pasen bien. Feliz Feria, feliz Feria. Feliz Feria también para ustedes.